El plagio es probablemente uno de los grandes dolores de cabeza en la formación educacional, pues el ideal es que el alumnado sea capaz de elaborar sus propias respuestas y no copiarlas derechamente sin atribuir la pertenencia de las citas a sus autores. Sin embargo, algo podría cambiar para siempre la forma de revisar los trabajos. Microsoft oficializó que la plataforma Word incluirá una nueva función, un detector de plagios. Nos complace anunciar que la función del verificador de similitud del editor, disponible en Microsoft Word para clientes de Microsoft 365, Edu, A3 y A5, está actualmente disponible en versiones de vista previa de Office, escribieron en una publicación. La medida fue presentada positivamente por la empresa, que lo cataloga como un comprobador de similitud. Al momento de escribir el texto en Word, automáticamente se buscará dicho texto en internet y en caso de encontrar alguna similitud, se sugerirá un link para revisar y agregar la cita en caso de que corresponda. Esto puede ayudar a los escritores a centrarse menos en la mecánica de la escritura y más en el contenido, dijeron. De pronto, la nueva funcionalidad se encuentra disponible solo en la escritura en inglés desde julio, pero se alista para ser puesta en marcha en otros idiomas. Con la redacción termina, soy LaRincón y la ropa para ustedes, soy LaRincón. Si te ha gustado este video, no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal HormigaTV, por donde podrás seguir todas las tendencias en tecnología y actualidad.